¡Ahí estamos! ¡Qué grande la bandera argentina! Pará, pará y quebrá. Ahora pasamos por acá. Mirá que buena que va. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¿Ves como queda para abajo y nos gira? El peso. ¡Vamos! 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 ¡Qué hace que no te mire! ¡Veá, veá, veá! ¡Veá con la banderita! ¡Venís! ¡Veá! 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 La banca es gaviota La primera vez que te veo, che, remolcando un cartel Mirá, mirá, mirá el tonel y mirá la bandera Mirá, mirá ¿Viste? Que la bandera sigue el avión Ahora para el aterrizaje tendrías que levantar la palanca y soltarlo Claro ¿Generá algo eso en el avión Omar? Si, frena No frena, ¿no? Esta poco porque es chiquita Pero podés poner una bandera de un metro más o menos En la otra no, tenés una tijera ya Me pasa despacito No, no, ahora aterrizo No, no hace nada igual ¿Lacaste? ¿Aterrizo? Si, yo ya la filmé Ahí viene, ¿eh? Claro En otro modelo tenía para alargarlo, ¿viste? Ahora no ¿Viste? Tienes que calcular que no toque el piso la bandera ¿Tienes que calcular que no toque el piso la bandera? ¿Para para ponerla al revés? Sí, ahora lo traigo.